Muy buenas a todos desde Cuenca, muy buenas desde Ecuador. Estoy en el Instituto Vicen y estoy con mis colegas Fernando Uyaguari y Juan Francisco Cordero. Y aquí tenemos toda su colección, que es una colección de billetes. Bueno, es la colección de... o son dos colecciones, digamos, cada uno tiene la suya propia. Fijaros que es que no caben ni en la mesa, están aquí todavía más álbumes. Son colecciones de billetes, por un lado ecuatorianos y por otro lado billetes del mundo. Y bueno, pues ellos, tras hablar un rato con ellos, veo que tienen una forma bastante particular de coleccionar o han podido ir coleccionando de distintas maneras. Y yo creo que sería bastante interesante ver su forma de coleccionar, porque como digo, han montado colecciones muy amplias y no por ello han tenido que dedicar demasiado dinero, aunque sí que han dedicado mucha pasión. Así que, si os parece, vamos a hablar con Fernando y con Juan Francisco. Bueno, pues aquí está Fernando, aquí está Juan Francisco. Son dos coleccionistas, como he comentado antes, lleváis como 30 años coleccionando. Y además son amigos, y son amigos y son socios. En este instituto, el Instituto Vicen, que está relacionado con tecnología educativa, con lo cual también está relacionado con mi vida pasada, mis investigaciones que hacía yo en la universidad. Bueno, y que en cierta forma todavía ha sido colaborando. Bueno, en cualquier caso, ¿cómo es esto de que el coleccionismo se ha llevado primero a una amistad y después ya a una colaboración profesional al punto de ser socios? Sí, la historia es interesante. Hace más de 30 años aquí en Cuenca había en el Correo, Correos Nacionales, una señora que alquilaba un espacio y tenía su tienda de venta de monedas, billetes, estampillas. Y pues uno empezaba a trabajar, ¿no? Ya recién terminado el universidad, o como estudiante, y con los ahorros iba a comprar billetes, ¿no? La señora tenía sus billetes. Y a veces me ganaba ciertos billetes. Y yo también le ganaba a otra persona. Entonces, una vez le pregunto, ¿quién es esta persona que también colecciona y se anda cruzando y ganándome los billetes? Y me dice, es Fernando. Y también Fernando había consultado, y es Juan Francisco. Entonces, a la señora se le ocurrió, señora Gloria, me acuerdo, se les ocurrió juntarnos un día a los dos. Y desde ahí nació una amistad que ha perdurado ya más de 30 años. Y hace cinco años le llamé a Fernando para que colabore en la creación del Instituto Tecnológico BICEN. El permiso nos salió hace tres años y desde ahí es otra historia y a la construcción de esto. Entonces, realmente, la historia de este instituto nació pues por esta amistad y por el coleccionismo. Y aquí en este aspecto, os habéis visto siempre como amigos y no como competencia. Porque eso es un tema interesante. O sea, al final, yo creo que en la numismática uno de los problemas que tiene es que es un juego de suma cero. O sea, para que uno gane lo que tiene que perder. Si aparece un billete y lo compra Fernando, no lo compro yo. Y si lo compro yo, no lo compra Fernando. Entonces, ¿ahí no os odiasteis en el primer momento en vez de hacer los amigos? No, justamente como dice Juan Francisco, nos conocimos porque en Cuenca habíamos muy pocos coleccionistas. Entonces, más bien fue una oportunidad para... Bueno, aparte que nos ganamos los billetes, pues nos quitamos los billetes en principio, pero luego Juan hacía los viajes y lo que traía a veces sus repetidos me daba y yo también viajaba o intercambiaba. Entonces, ya los repetidos los trabajó. Y así iban creciendo las dos colecciones. Entonces, fue una oportunidad más bien antes que una competencia. Y sobre todo, algo que nos unió como amigos. Yo creo que esto también es importante, la sinceridad, ¿no? Y bueno, decir, tal persona... Al comienzo se había un poquito de recero, ¿no? Mientras nos decíamos amigos. Fernando, si hay un señor que colecciona tal cosa y no me decía qué. Siempre hay este cero, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pero luego ahí se ha ido superando y ya cuando fuimos viendo la amistad y que esto es por hobby, pues fue sincerándose la cosa. Y más bien, yo he viajado bastante por asuntos de trabajo porque me gusta viajar mucho. Entonces, he traído billetes, ¿no? Y Fernando, más bien por su tema de informático, pues ha logrado crear su propia página web e intercambiar billetes desde hace muchos años. Y eso más bien ha sido una fortaleza y más bien, en base a esa sinceridad, ha crecido también esta relación ya empresarial después. Bueno, porque esos son todos los aspectos importantes. A mí se me haría muy difícil ver como dos jovencitos, porque en las épocas tendrías 20 años o un joven, ¿no? Sí, 17 y 23, más o menos. 27, 22 años, sí. Bueno, pues en torno a eso. Dos adolescentes o jóvenes podían desde una ciudad tan remota, digamos, como Cuenca, que bueno, está en Ecuador, es de difícil acceso a otros países, los vuelos desde aquí son muy caros ahora, no os digo nada, hace 30 años, sería prohibitivo volar a cualquier sitio, incluso a Colombia sería muy caro volar. Entonces, ¿cómo podéis montar justamente una colección de billetes del mundo? Y claro, aquí dices que a ti te gustaba mucho viajar, luego tú, Fernando, comentaste que estuviste me viendo afuera, entonces vamos a ver cómo se hacían esto. Tus viajes, ¿qué se relacionaban con tu colección? O sea, cuando viajaba, o inclusive viajaba a la ciudad de Quito, como ciudad más grande, capital, y aún no sabía quiénes venden billetes, ¿no? Entonces, parte de los viáticos que recibía, pues yo me los ahorraba y traía siempre dos, tres billetes de los viajes, o cuando mis amigos también viajaban a otros lados, mis padres y familias, ya sabía que me gusta coleccionar y me traían billetes. Luego, pues, empezaba ya más información con el internet y uno sabía dónde está. Por ejemplo, cuando viajé a España, me fui a Valencia y la señora me dice, ah, tú eres coleccionista, tú sabes, tú sabes, porque me estás comprando buenos billetes. O en Nueva York también llegué, no sé cómo, a Estonia, y ahí le venga una persona y más bien pensaron que iba a robar eso o algo, pues, de turista, mochivero, y uno dice, no, quiero este otro, este otro, este otro, y me gastaba unos 80, 100 dólares en billetes. Creo que todo el mundo que sigue este canal, no, pues, es un bichito, no nos pica y va para siempre. El coleccionismo es hermoso. Yo recuerdo que hace años en las escuelas había los árboles, ¿no?, que llamamos aquí con cromos. Salían de animales, de los mundiales de fútbol, etcétera. Entonces, yo creo que es como eso, ¿no? Uno ahora ya tiene dinero y hay los árboles, ¿no?, de los catálogos. Entonces, me gusta este, este otro, este otro, y es esa pasión. Solamente el coleccionista sabe la pasión que es encontrar algo que le gusta, ir atrás de ese billete y conseguirlo y lo completando. Entonces, yo creo que es algo muy bonito. Y tú, Fernando, ¿por qué? Bueno, aparte de vivir en España, entonces, en España, ya eres informático y explotaste esta característica tuya para poder ampliar tu colección. Sí, aquí llegó el Internet en el año 95, más o menos. Y, bueno, aquí yo empezaba, empezamos a buscar en la tienda que comenta Juan, la tienda de la ciudad de Gloria, los primeros billetes. Pero esto explota en el momento en el que llegué el Internet acá a Cuenca. Entonces, empezamos a inscribirme en los listados, en los listados de Geocities en esa época. Y las primeras páginas, listados de coleccionistas de todo el mundo. Bueno, entonces, bueno, ahí coincidió, hubo la devaluación del Sucre, entonces, yo conseguía sucres muy baratos. Entonces, me monté la página y a través de allí empezó una serie de intercambios, decenas de intercambios con gente de todo el mundo. A ver, aquí, para el tema de la devaluación del Sucre, lo que hubo en los años 90 fue una hiperinflación en Ecuador que, bueno, esto acabó con la dolarización de la economía ecuatoriana. Pero entonces, antes de esta dolarización, hubo unas enormes emisiones de billetes en sucres, que entiendo que lo pudiste adquirir de manera muy barata. Sí. Y luego los utilizabas para intercambiar con gente del mundo. Sí, el cambio era 5.000 sucres por un dólar y luego terminó en 25.000 sucres por un dólar. Entonces, allí se empezó decenas de intercambios con gente de todo el mundo y así empezó a crecer la cohesión. Posteriormente, en el año 2000, 2001, viajé a España por dos años. Sí, pero espera, espera un momento. En este tema de intercambios, o sea, tú resulta que contactabas con una persona, yo qué sé, en Esriblanca, vamos a poner, no, o en Francia, me da igual. Y tú le mandabas unos billetes y él te mandaba a ti otros. Sí, a precio de catálogo. Entonces, los billetes sucres tenían un costo de catálogo de 1 dólar, los dólares, los de 1.000 sucres de 5 dólares. Entonces, tenían su valor numismático. Entonces, eso se enviaba a los colegas de otros países y venían las rupias, las billetes. Claro, el negocio ya estaba en el de 1.000 sucres, tenía un precio de catálogo de 5 dólares, pero a ti los 1.000 sucres que había salido por 10 centavos. Excelente, excelente la estrategia, Fernando. Y así pudo obtener billetes también nuevos, no sin circular. Y el de Sri Lanka o el de las rupias, siempre te lo mandaban, a ver, te engañaron un plan. Yo creo que un 92% de los intercambios salió todo muy bien, sí. Excepto algunas cosas que se perdieron en el correo, pero yo creo que de 200 o 300 intercambios se perdieron, no sé, uno o dos. O sea, yo creo que Fernando estaba ansioso ya que llegue el correo, no esperando, pero era un ganar-ganar, ¿no? Porque también la persona del otro país recibía billetes de Ecuador. Entonces, realmente una muy buena estrategia. Si usted ve aquí, tenemos entre los dos más o menos 7.000 billetes, que es una colección bastante interesante y muy interesante la estrategia de Fernando. Vale, y luego ya fuiste a Madrid, o sea, fuiste a vivir a Madrid sobre el año 2000. 2001 y 2002 en Madrid, sí. Entonces, allí descubrí cómo se maneja en España de una manera más, mayor cantidad de coleccionistas, los catálogos, la Plaza Mayor, y ahí va a la Plaza Mayor una vez por mes, fijo, durante dos años. Estaba en la Plaza Mayor, compraba billetes que me gustaban para completar en algunos países de África, billetes de algunos de España, de Oceanía, de países... Pero tú ahí ya intercambiabas, simplemente comprabas. Sí, allí ya compraba, sí. Entonces, los intercambios menos, eso te comentaba, cuando tocaba estudiar, quedaba menos tiempo para el hobby, sí. Tal vez una cosa que, dos cosas recuerdo, ¿no? Una, yo estaba caminando por la calle, en la calle Bolívar, en Cuenca, ¿no? En el Centro Histórico, y de una sola veo un armacén de venta de billetes, hace unos años. Y yo digo, estoy soñando, ¿no? Era más o menos, me imagino, cuando un niño o joven entra a ver, mis hijos entraban a ver los armacenes de ventas de dinosaurios. Una fábrica de chocolate. Exacto, o ves equipos de camisetas de fútbol, playeras, etcétera. Yo digo, estoy soñando. Vieron un señor ecuatoriano que había vivido en Estados Unidos, y había traído sus billetes, y abrió la tienda. Yo creo que todos los días iba por allá, conseguía unos billetes muy bonitos de México, recuerdo. Fue algo espectacular. Obviamente, la tienda lo cerró después de unos pocos meses. Y otra vez que recuerdo, así mismo en la calle Bolívar, pero más hacia el sector de San Blas, en el consejo provincial de acá, hubo una exposición de billetes. Era un señor de Machada, el famoso don Arturo Sotomayor, que trajo billetes y tenía expuestos, así, en la prefectura le auspicio a esa exposición. Yo no sabía qué horas hago del trabajo para regresar y ver la exposición. Y ahí también nos encontramos con Fernando, y tenía cosas de África, espectaculares, algo que se ha soñado. Entonces, para uno joven, encontrarse con estos dos anécdotas que te puedo contar, creo que hasta ahora tengo sueños, de que nuevamente aparece alguien como en la tienda de billetes. Claro, porque son oportunidades que aquí en Ecuador no se dan cuenta. No hay muchas, claro, exacto. Sí, y hace 25 años, 30 años, sí, sí, recuerdo también esa vez, un señor que durante tres días y no la mesa de billetes del mundo. Esa fue una motivación también para seguir. Claro, ahí uno veía el billete más pequeñito del mundo, los billetes de Rusia, gigantes, cosas espectaculares, ¿no? En una exposición. Y entiendo que el señor se fue deshaciendo poco a poco de sus billetes. Tenía cosas caras. Son anécdotas en este mundo. Ahora los comerciantes ecuatorianos ya están empezando a viajar. Hay una generación joven de comerciantes que está yendo a muchos países y traen material, pero yo creo que también eso es algo bastante novedoso. Y es algo que a lo mejor desde Europa no valoramos tanto, porque los comerciantes europeos están medio acostumbrados a irse a Nueva York, a Estados Unidos, a Berlín, a Maastricht o lo que sea. Pero a lo mejor desde otras latitudes es mucho más complicado ese acceso y el que un comerciante pueda irse a Maastricht no es tan evidente, ¿no? Porque, claro, en un comerciante ecuatoriano que se vaya a Maastricht y vuelva, pues entre una cosa y otra se va a gastar 3.000 dólares, pues ya tiene que comprar para... Claro, ahora lo que hay es una facilidad también para los jóvenes coleccionistas. Hay las ferias, ¿no? Cuando son las fiestas de la ciudad acá en abril o en noviembre, siempre hay la feria, entonces vienen con muchos 10 dealers que les llamamos y uno va a ver, pero obviamente también termina yéndose al cajero a sacar plata para comprar más billetes. Muy bien. Y hay aquí una cuestión, y es que yo creo que tú, Francisco, has, digamos, comprado más billetes, mientras que tú, Fernando, has cambiado más billetes. Sí, yo pienso que el 95% de la colección son solamente intercambios. O sea, que tú lo has comprado, como dicen en América, a prezo de gallina muerta. Exactamente. Porque tú compraste los tacos de la hiperinflación y con eso luego has surtido toda tu colección. Sí, exactamente. Y surtía, no sé, a 200 coleccionistas del mundo, sin ser, o sea, o sea. Y en cambio, tú has aprovechado los viajes para ir adquiriendo billetes. Exacto, ahorrando de esa parte. Entonces, diría que el 80% de mi colección más bien son compras, y un 20% cambios. Y, bueno, aquí, aparte de que obviamente solamente tiene sus implicaciones económicas, si queréis dar unas cifras de más o menos cuánto podéis dedicar al año a esto. Es difícil, hay épocas, ¿no? Es como cuando te pica el bichito, digo, hace rato te cogió nuevamente el gusto y, no sé, es difícil. ¿Unos cuantos cientos, unos cuantos miles, decenas de miles de dólares? No, 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 no tanto, porque siempre esto es como hobby, ¿no? No sé, tal vez unos mil dólares al año. Sí, o sea, que consideras que una colección amplia y variada como la que estás haciendo es algo que es asumible por una clase media normal. Sí, 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 exacto. Es cuestión más bien de la pasión que uno tiene, repito, por esto, ¿no? Y el gusto de ir encontrando tales billetes y irlos mejorando también, ¿no? en calidad. Claro que también cuando uno ya no, ya tanto billete, pues es difícil llevarlo en la cabeza y terminas comprando billetes repetidos. Y cuando llegas acá, a veces que has tenido, por ejemplo, en Argentina, en San Telmo, o en Medellín, que me fui a una feria, encontré de casualidad una feria, y uno termina comprando repetidos, pero bueno, luego los intercambia. Y eso también es una facilidad. Sí, yo me he dedicado ahora a mejorar la calidad de varios billetes. Y resulta bueno que ahora hay muchos coleccionistas ecuatorianos que ofrecen billetes ecuatorianos al mundo, es como ya se saturó los intercambios. Y en el mundo también ya tienen, ya la serie de billetes ecuatorianos ya la tienen completa. Entonces, yo he viajado también por estudios y a otros países de Asia, de África, pero en esos casos no ha habido la oportunidad de, como lo hace Juan, o sea, de ir a las tiendas. Más bien yo me concentro en... Tal vez recuerdo, y uno siempre cuando viaja va a los moles, ¿no? Y uno va de mal genio porque la esposa termina gastando y los hijos más de la cuenta en las tiendas. Y en San Juan, Puerto Rico, recuerdo que por ahí caminando, yo siempre me pierdo en los moles cuando vamos de la familia, y encuentro una tienda de numismática en San Juan. Fue como igualmente entrar al paraíso, y cosa rara que un mall cuando encuentras marcas de ropa o cosas así, te encuentras con alguien que creo que es uno de los coleccionistas más grandes del mundo, este señor en Puerto Rico, y ahí terminas también utilizando la tarjeta de crédito, porque era imposible venirte pues de allí y hasta sin comprar nada después de ver tantas maravillas. Entonces me pareció algo que tengo aquí tan recuerdo, en el Mall de las Américas, en San Juan, se almacena en pleno mall de billetes, fue espectacular. Vale, y hay una cuestión que hemos también comentado antes off the record, digamos, que es el tema de la... que en algunos momentos habéis dejado de coleccionar. Tú me dijiste que dejaste de coleccionar por el tema de tu familia, ¿no? Sí, ya cuando me hacían los chicos ya hubo que hacer otros gastos, ¿no? Y obviamente ese pausa, ahí sí bajó poquísimo, dos, cinco billetes al año máximo conseguía, pero luego ahora que están más jóvenes los chicos, uno se vuelve, porque no solamente es el tema de la inversión del dinero, sino el tiempo, ¿no? Porque les vas buscando en el catálogo, ordenando, mejorando, toma su tiempo, pero es, obviamente, una de las mejores formas de distraerse, ¿no? Y tú, Fernando, lo dejaste de irse durante la tesis. En la tesis doctoral, allí fue... Y hiciste la tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Politécnica de Madrid, sí. Ah, perdón, en la Politécnica de Madrid, sí. Allí fueron cuatro años estudiando nueve horas diarias con los peritos y todo, entonces quedó un poco de lado la colección, sí. Pero tengo que decir que yo durante la tesis, especialmente al final de la tesis, lo único que hacía era escribir la tesis o los papers y escribir el blog. Entonces acabé medio loco. Así que sí, si vais a hacer una tesis doctoral, tened pensado que durante una etapa a lo mejor tenéis que dejar la colección aparte. Pero bueno, entonces lo dejaste. Sí, allí otro tiempo en el cual lo he dejado es cuando estábamos en este proyecto, por ejemplo, estábamos con dos trabajos aquí y otro trabajo también, y luego también quedado al lado cuando no ha funcionado el correo. Aquí son los últimos tres años, me parece que no funciona el correo. Pero correos de Ecuador ahora mismo no funcionan. No funcionan, sí. Antes funcionaba muy bien, antes una carta llegaba a España en dos o tres días. Ahora no funcionan. Espero que vuelva a funcionar. Bueno, entonces, lo dejasteis durante un tiempo. Veo que más por, claro, como decís, que tampoco es una colección que suponga un esfuerzo económico durísimo, es más bien por una cuestión de tiempo. Tiempo que tienes que dedicar a la familia, tiempo que tienes que dedicar a los estudios, al trabajo, lo que sea. Yo creo que esto es algo muy normal para muchos coleccionistas, pues que hay etapas en las que tenemos más recursos, sea tiempo o sea dinero, para dedicar a la colección, y otras etapas de la vida en las que, bueno, pues ni a la colección ni a otros hobbies los podemos dedicar. Ahora, ¿cómo es ese retomado? O sea, una vez que lo has dejado, ¿cómo rearrancas? Es una buena pregunta, porque sí cuesta, ¿no? O sea, volver a engancharse, pero, bueno, en mi caso al menos, sí, sí. Volver a abrir los álbumes, mirarlos. Justamente ahora hemos abierto todos los álbumes y posiblemente aquí nos pique el bicho, como dice Juan, y vaya dos o tres meses nuevamente con el tema de los billetes. Entonces, y uno se motiva, ¿no? Se motiva, vuelve a ver los álbumes, vuelve a ver lo que tiene, y a uno eso de dar, le relaja, es un hobby muy sano, o sea, hay algo que se mete en el cerebro y que a uno le anima y ya se pasaron los momentos muy, muy, muy buenos. Entonces, ahora nuevamente que abrimos los álbumes y yo creo que ya eran unos cuantos meses de hobby a full. Sí, sí, yo creo que son cosas del destino, ¿no? A mí desde niño me gustaba mucho la geografía. Recuerdo que en la primera comunión me regalaron el famoso blog Perráqueo y a través de la colección de billetes, pues uno aprende muchísimo de geografía, de personajes históricos, de científicos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también es un complemento para aprender mucho. Vale, y hay otra de las cuestiones que está relacionada con esta idea de aprender mucho y es cómo estructurar una colección de billete del mundo. Porque, digamos que lo que hace mucha gente simplemente es ir comprando billetes pero al final es como casi, casi comprar, no sé, cromos. O sea, que no... En algún momento tienes que poner una cota, bueno, una cota evidente es la de económica, ¿no? O sea, si dices, bueno, pues ya a partir de cierto umbral de dinero, pues ya no me lo puedo permitir. Creo que Fernando en eso está más especializado, ¿no? ¿Cómo lo hacéis para dar una estructura? Yo le he dado dos, digamos, dos colecciones. La una que sea por lo menos un billete de cada país del mundo. Entonces, en ese sentido me parece que están como 200, 230 países más o menos. Y por otro lado, algo que estaba haciendo últimamente, pues es armar un álbum únicamente con científicos que aparezcan en los billetes del mundo. O sea, billetes que representan a científicos. Que representan a científicos, sí. Entonces, allí me he puesto a mirar, o sea, que cada uno, cuál fue el aporte científico que hizo el mundo. Y en un Excel lo he catalogado y está cada billete separado. Y en ese aspecto a mí esto me recuerda lo que tradicionalmente se hacía con el coleccionismo de sellos, estampillas, que llamáis aquí. O sea, que muchas veces la gente coleccionaba sellos de manera temática. Decía, bueno, pues yo voy a coleccionar sellos del mundo que están relacionados con, no sé, con la Navidad. Yo he recordado que tenía de Olimpiadas. Las Olimpiadas. Claro, pero esa colección temática, como ahora el coleccionismo de sellos, va para abajo como que esa forma de coleccionar se está trasladando a los billetes. No sé si te parece a ti mi apreciación o no. A lo mejor no estás de acuerdo. Sí, sí, me parece totalmente hay gente que colecciona, que he visto que coleccionan, que les gustan los animales de África, por ejemplo. He visto también de la reina Elizabeth II, los científicos que habíamos visto. A mí me gustan también los animales de África. Hay gente que colecciona muchos ceros, ¿no? Sí, billetes de periflacciones también, sí. También hay gente que colecciona billetes con nominaciones raras, a lo mejor que sean 3 dólares. Por ejemplo, o los de polímero. O sea, hay distintas formas de coleccionarlas. Y tú dirías que es tu temática o tus países que más te gustan. No, a ver, creo que coleccionismo de todo el mundo tiene su favor, porque hay mucho, ¿no? Asia, Europa, también, antes de ciertos años hay cosas muy bonitas. Antes del euro, ¿no? Exacto. Porque el euro ha sido lo peor. Sí, exacto. Cosas más horrorosas. Sí, sí, sí. Hay cosas muy bonitas. Uno se topa con cosas. Me gusta mucho la fotografía. Te contaba de naturaleza, de aves. De pronto voy a hacer ya una colección de aves, de colibrís. Y yo, entonces, pero la ventaja es que del mundo es, pucha, creo que hay más de 30 mil billetes, ¿verdad? Pero, obviamente, me gusta mucho Sudamérica, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Sudamérica. Y España, Italia, por allí. Sí, pero, claro, si me llega un billete de Filipinas o de otro lado, cosas muy bonitas. Hay unos billetes de China, de Banco Communications, ¿no? Cosas espectaculares. Y si no lo tienes, pues, ven, bienvenido a la colección. Entonces, casi, casi que el criterio es difícil, difícil. O sea, hay unos billetes que tú vas buscando y otros billetes que te buscan ellos a ti. Exacto. Igual, de Alemania, los Nocher, por ejemplo. Son cosas muy bonitas que, bienvenidos, ¿no? Si uno puede conseguirlos. Vale, y luego también tenéis una colección de billetes de Ecuador que, bueno, para quien no lo sepa, los billetes de Ecuador de bancos privados llegan hasta 1928, ¿me parece? Sí, sí. Y luego, el del 28 ya empieza el Banco Central de Ecuador hasta el año 1999. Son muy pocos diseños, entonces, a priori, parecería una colección, pues, muy breve. Y, sin embargo, me estáis diciendo que, según el catálogo, hay 2.200 billetes distintos. Entonces, ¿qué no es esto? Ahí lo que se hace es empezar a coleccionar por series, ¿no? A, B, A, C, A, D, A, F, B, A, B, 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 C, y luego por firmas y fechas. Hay gente que se ha dedicado a registrarlo eso. Y en su tiempo, cuando había cómo conseguirlos, pues, uno empezaba a buscar por series, por fechas. Hay gente que ha llegado a tener una excelente colección. Obviamente, los del 28 al 45 son billetes muy bonitos, los grandes. Percioso. Con cosas muy, muy bonitas y ya son difíciles de conseguir, ¿no? Y los famosos billetes de 500 sucres, en mi caso me regaló mi abuelo, fue algo espectacular. Y tengo uno de mil sucres del Banco Central que me pagaron por una deuda. Entonces, ya van quedando esos. No son difíciles porque, en realidad, en un país dolarizado como el nuestro, cada billete, digamos que uno de 20 puede costar 20 dólares, 50 dólares, 50, 100 dólares, de 100, 500 o 1.000 dólares. Y es bastante plata de los bancos privados. Pero a veces uno se arrepiente cuando no los puede haber comprado billetes como del Banco Pichincha, Banco Lasuay, que son los bancos privados. Pero vosotros coleccionáis por series todos estos billetes. Pero a mí, personalmente, me parece una cosa un poco sosa porque al final tienes, no sé, por ejemplo, el de 5 sucres que puede haber, sin exagerar, puede haber 150 series distintas. Entonces, ¿qué gracia tiene tener todas esas series? Tal vez puede ser... Todos iguales. Claro, al ser del país, lo de uno puede quedar como un registro. Y el gusto nada más de haber llegado a tener más cantidad de billetes, quizás, de tu propio país por esas series. De ahí no tiene, claro, mayor sentido, ¿no? Pero es tratar de encontrar los que te faltan. Sí, es que, por ejemplo, del billete de 5 sucres, hay... podemos decir de que hay dos diseños. El que lo hizo American Park, ¿no? El que lo hizo Tomás de Ragón. Y se acabó, ¿no? También es como en España que hay muchas denominaciones, diseños y todo. Entonces, lo que hemos hecho, yo he oído a algunos coleccionistas que conozco, que dicen, bueno, como son dos coleccionistas, pues ahora voy a hacer poseencias. Entonces, da más tema para divertirse un poco más. Entonces, yo un poco lo explico, no lo explico de esa forma. Vale, ¿y vosotros creéis que eso sería posible sin la hiperiflacción? Esa forma de coleccionar, me explico. O sea, cuando llega la hiperiflacción aquí, de repente el billete de 5 sucres pasa a no valer prácticamente nada. O sea, 2.000 sucres se dan un dólar, por lo cual 5 sucres, pues nada. Y claro, de repente tienes a un montón de gente con fajos enteros de billetes de 5 sucres diciendo, o sea, cámbiame esto por 2 dólares, ¿no? Y ir a un fajo de este tamaño. Y claro, ahí estaría el coleccionista diciendo, a ver qué series me falta. Pero eso ocurre solamente porque existe la hiperiflacción. O sea, hacer eso mismo, por ejemplo, con billetes de euros... Sería imposible, ¿no? Bueno, sería imposible, porque sería extremadamente caro. No sé hasta qué punto esa devaluación fortísima favoreció este tipo de coleccionismo. Sí, yo creo que sí, pero ahora encontrar billetes de Ecuador en muy buen estado, quizás es gente que hace un hallazgo en un libro que por ahí le dejaron sus abuelitos, está eso. O gente que abre el baúl después de muchos años, porque ya prácticamente desde el año del 11 de enero del 2000 estamos con el dólar. Entonces ya muchos chicos aquí no saben que es de sucre. No saben, no saben que había billetes por colores de sucre. Ellos nacieron y crecieron con el dólar. Entonces, más bien he visto gente que aquí empieza a coleccionar los billetes de un dólar o de cinco, igual por seis, ¿no? Los diferentes emisores que tienen allá. Pero se vuelve muy caro, ¿no? Porque pasó una vez que igual yo tenía billetes de sucres, y mi hermana necesitaba para el taxi y se fue y sacó de mi colección los billetes y me gastó unos billetes que tenía por series. Sí pasa eso también. Sí, yo creo que antes también, bueno, ahora somos pocos, creo que somos pocos coleccionistas comparado con otros países. O sea, creo que en población hay menos y en coleccionistas hay menos. Y antes, en la época de nuestros padres, de nuestros abuelos, yo creo que había menos coleccionistas también, ¿no? Los billetes no se guardaron. Entonces, por eso también es que hay cierta dificultad en encontrar billetes, digamos que son normales, pero que encontrarlos en buen estado es un poco... Claro, es que la primera serie, los que se emitieron en 1928, eso, claro, billetes de mil sucres, bueno, mil sucres no se emitieron en 1928, pero vamos, digamos, a mediados del siglo XX, mil sucres eran una autenticada barbaridad de dinero. Entonces, claro, la gente no le iba a guardar así como así. Claro, por eso digo que luego cuando vino la imperiflación ya es otra cosa, porque ese dinero ya no es tanto, ya te expiende y te expiende mucho. Sí, 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 sí. Y eso facilitó mucho, claro, tener muchos bajos de billetes y poder juntarlos por series, ¿no? No hubiese sido posible antes si no hubiese habido algo de la inflación. Claro, recuerdo que decían los abuelitos, 100 dólares, 100 sucres, perdón, era bastante plata, 100 sucres. No sé hablar de 500, muy raro, gente que en su vida quizás tuvo un billete de 500 o de mil. Después, cuando vino la inflación, pues subimos a 5, 10, billetes de 5 mil, 10 mil, 20 mil y hasta 50 mil. Creo que quedó diseñado un billete de 100 mil, no estoy seguro, pero nunca salió. Pero bueno, los de 50 mil a día de hoy todavía se ven tacos. O sea, que es que no... ¿Podrías comprarlos para hacer cambios? Sí, 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 se lo compraron. Pero ya todo el mundo ya tiene ya. Creo que hay gente que se quedó en las bóvelas con fajos de sus billetes. Sí, hay billetes aquí que tienen ya los fajos y yo creo que hay intercambios bajos. Bueno, ¿y cuál es el billete que te gustaría tener y que no tienes, Juan Francisco? El de Mil Sucres, de la mujer, ¿no? Ese es. He estado cerca, pero espero algún rato conseguirlo. He visto una colección que tiene 7. Guau, espectacular. También se va a publicar en el canal de YouTube. Ese algún día me compraré o me conseguiré. El de Mil Sucres, el grande. La sábana. La sábana, sí. ¿Y de los que tienes, cuál es el que más te gusta? Tal vez el de 500, que fue un regalo de mi abuelo. Muy raro también el de 500. Sí, sí, él fue coleccionista de arqueología. Luego mi papá también, pues, ha coleccionado de arqueología. Y por ahí hay algunos que uno les quiere, bastante algunos billetes. Pero quizás, no sé, China tiene unas cosas muy bonitas. Quisiera conseguir más de esos bancos de comunicación, que ahí nos salen unos trenes, cosas muy bonitas, pero obviamente en buen estado. Nos hablando de lo que tienes, ¿cuál es lo que más te gusta? Lo que más me gusta es, de Ecuador, los billetes de 500, bueno, me falta también de la señora de las telecomunicaciones, ese lo quisiera tener. Me gusta también los billetes del África, por los animalitos que tiene, los leones. Me gusta también el billete de Puerto Rico, los billetes de Guadalupe, son unos bonitos diseños de algunos lugares. Me falta también billetes de Panamá, entonces, esos también son muy complicados. Yo quisiera ir consiguiendo también los billetes de, me gusta mucho España, pero también los billetes de esos años antes de pasar al euro, ¿no? Entonces, claro, salieron unas asociaciones bastante altas, y por costo también es difícil, pero España, Bélgica, Italia, Holanda, Finlandia, todos esos billetes, digamos, de los 80, hasta, no sé qué año entró el euro. En 2009. Ya, esos billetes me gustan mucho, de los 80 y el 2001 de Europa. Y ya por último, ¿qué consejo daríais a los coleccionistas que están empezando, a alguien que quiera iniciarse en una colección de billetes del mundo? Pues que siga, no, que siga su gusto, siga su pasión, que vaya, no descuide la colección, puede ir intercambiando también, la honestidad siempre es clave en esto, ¿no? Y que, en vez de gastarse de pronto en una hamburguesa, pues se guarde y se consiga su billete, y así va a ir creciendo la colección. Intercambien también. Yo sugeriría que exploren, o sea, que primero exploren comprando billetes de bajo valor y luego definan una temática y que, bueno, que están ingresando en un hobby muy sano, en un hobby que se hace muy buenos amigos, que se utiliza el tiempo de una manera educativa y eso te alimenta uno y es un compañero, digamos, ya uno que llevamos como 30 años, un espacio muy, muy divertido que trae buenas cosas. Muy bien, pues nada, si no es que quieres añadir alguna cosa más, yo creo que aquí lo podemos dejar. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues nada, nos despedimos y hasta pronto. ¡Gracias!